¿Qué actividades realiza un comité de iglesia y por qué es importante que exista uno en las mismas? Nancy Sánchez, habitante de la comunidad de Rancho El Cariño, nos contesta estas interrogantes. Anteriormente éramos cinco personas las que estábamos formando el comité y pues ahorita el día de hoy se han unido dos familias con nosotros, la familia Fuentes Cruz y la familia Merino López. Y pues les invitamos al público en general, pues realmente los que gusten unirse con nosotros al comité, no necesariamente que vivan aquí en la unidad del Rancho El Cariño. Personas de fuera que quieran trabajar en conjunto para seguir en la construcción de la iglesia, pues están totalmente invitados. Pues el comité se encarga de ver a las personas que apoyen en donativos, como lo había comentado don Felipe, recaudar cosas para poder hacer rifas, tocar puertas, para que esto pueda seguir desarrollándose lo de la iglesia. Realmente que sean empáticos con la causa, porque hay veces que las personas desconfían por ciertas cosas que hayan pasado anteriormente, pero como lo comentó don Felipe, siempre las cosas, este comité lo ha hecho lo más transparente, para que se pueda seguir recaudando el fondo necesario para la culminación de la iglesia. Que cada persona que se acerque de nuestro comité con la gente que está afuera, pues tenga la certeza que por parte de la iglesia del Padre Héctor, somos nombrados para que la gente pueda acercarse con nosotros, que ahorita como tú ya lo mencionaste, si los muestras al público, que somos las únicas personas adecuadas vaya por parte del Padre Héctor, que se pueden acercar con nosotros para dar donativos o alguna cosa que quieran donar a la iglesia. Desafortunadamente sí, hay personas que se acercan con las personas del pueblo, de algunos puestos o comerciantes y piden ayuda para la iglesia, y realmente yo como tesorera, yo no recibo ninguna ayuda extra de alguna otra persona que no sean del comité, hasta el día de hoy no he recibido de nadie más. Pues les damos las gracias de antemano, que nos den este espacio para que nos puedan escuchar, y que los invitamos para que se sigan uniendo para seguir apoyando esta causa.